¿Vosotros tenéis las contraseñas guardadas en el navegador? Algunas, dije. ¿Sí? Sí. Es una putada. Creo que no debería haber dicho que la tengo guardada. En Botosecuela 1, ya te pillan todas. Es lo que podéis hacer. Esto va para todo el mundo. Las contraseñas guardadas en el ordenador, ¿vale? En las credenciales de Google Chrome, de Firefox y demás, a la que te cuelan un programa que está dentro de tu ordenador. Un minuto, te saca todas las contraseñas, las manda un servidor y desaparece el programa. Hostia. Y todas las contraseñas se ponen a la venta en luego distintos sitios. Yo tengo fácilmente muchas. Y luego, lo que ha dicho 6K, por ejemplo, un email de Grefusa. Y hago un paso superiores. Imagínate que hackean Grefusa. Y te mandan un correo desde Grefusa. Que no te aparece en spam. Te aparece en la bandeja de entrada. Con todo. Con la misma persona que te ha estado contactando. Flipas. Toda la vida. Incluso la misma conversación. Eso es. Si hackean un mail. Claro. Que realmente, si tú quieres me hackear a Giorgio, me hackear a Giorgio, es súper importante. Si quieres hackear a él, puedes me hackear a Giorgio. Joder, eso era un poco mal. Me hackear a Giorgio, pero ¿qué hackear a Giorgio? Pues es más fácil. Me hackear a él. Hackear a un colega suyo de Almería. Que está hablando con él. En esa conversación metes un link que medio encaja. Y ya con eso lo consigues. Eso es. Así funciona. ¿A qué persona, a una persona muy, muy, muy importante le enviaron un WhatsApp? A Bezos. A Bezos. A Bezos. Pero eso te va a decir la historia. Hay una que se llama NSO Group. NSO Group. Pegasus. Es un programa que tienen los gobiernos para espiar. NSO Group es la empresa israelí que lo desarrolla. Y con Pegasus, un gobierno, te puede entrar en el móvil al momento. Porque tienen un montón de fallos de WhatsApp, de Signal, de Telegram, de FaceTime. De un montón de cosas que no se han descubierto, que solo tienen ellos. Entonces, te mandan un... O sea, te puede entrar al móvil en cualquier momento. El problema es que Pegasus solo se lo venden a gobiernos. Y Pegasus cuesta 10 millones de euros. O sea, cada infección de cada móvil son 80.000 pagos. O sea, que no sé hasta qué punto sale rentable. Quien hackeó a Bezos fue un jeque árabe. Eso es lo que iba a decir. Que usó los... Bueno, tenía un montón de pasta. Pegasus pagó a quien pagara y se aburría y le metió eso al Bezos. Que es una locura el punto al que puedes llegar. Porque es Bezos. ¿Me entiendes? No es una persona random ni... Es Bezos. Que tendrá un asistente solo de seguridad para él. Claro, pero ¿qué hackearon? ¿Qué hicieron? Le entraron al WhatsApp, creo, mandándole una foto. O sea, creo que la movida fue que alguien le envió una foto a Bezos infectada. El fallo ese ya lo arreglaron. La vulnerabilidad era por los stickers. A través de un sticker te ejecutaban código en el móvil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!